Tu me has dicho que soy parte de tu cuerpo y de tu mente Que sin mi no vivirías para siempre Que te habías acostumbrado al calor que yo te he dado Que sentías la verdad cuando te amaba Yo no puedo entender que tu te vayas hoy Se llegue a olvidar lo que pasó Me acordaré de ti cada minuto amor Es fácil pues te llevo aquí en el corazón Lo que nos sucedió no se puede olvidar Es lo más bello que has dejado en tu lugar Una vida se nos va Una línea que es capaz A seguir en el camino De la historia Pero a veces se equivoca No todo es color de rosas Y tenemos que seguir como hasta ahora Yo no puedo entender que tu te vayas hoy Que se llegue a olvidar lo que pasó Me acordaré de ti cada minuto amor Es fácil pues te llevo aquí en el corazón Lo que nos sucedió no se puede olvidar Es lo más bello que has dejado en tu lugar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!